y quédate con nosotros porque vamos a decirte cómo cambiar el color y el puntero y el rastro del puntero en windows 11 vas a ir a configuración ahora que iréis a civilidad vais a ir a puntero y del mus y entrada aquí podréis cambiar el tamaño el color podéis ir aquí al bus aquí podéis ir a configuración adicional del mus punteros aquí podéis cambiar los punteros y también podréis agregar otros punteros pero aquí si queréis que muestre el rastro vais a marcar ésta y por ejemplo fijaros ahora como más marca el rastro más largo le daríais en aplicar y aceptar hacerlo más grande va a ser lo más pequeño podéis darle en elegir otro color también darle en listo y como veis ya tenemos otro color suscribiéndote a mi canal te seguiremos enseñando muchos truquitos para ti